bueno ahora voy a enseñar patadas empezamos por ejemplo con la patada frontal la guardo siempre arriba como ya sabemos después de ver todos mis vídeos y patada frontal sería levantando las rodillas esta es la técnica vale levantamos la rodilla ahí y golpeamos no empujamos no va de esto va de golpeo vale ahí vale aquí estiramos volvemos y bajamos esa es la técnica vale aquí de lado y al pegarla también metemos la cadera vale no simplemente es hacer esto eso sería para hacer como para separar a la persona no como no te acerques pero después si queremos golpear de verdad entonces aquí metemos como la cadera eso sería con la izquierda con la derecha lo mismo vale misma técnica estando aquí levantamos golpeamos y vuelve a su sitio vale es importante si queramos podemos volver adelante para seguir golpeando para seguir avanzando pero lo ideal para aprender la técnica estando en el sitio guardia rodillas un poco flexionada entonces primero con la izquierda y cae en su sitio y la derecha tiene que caer de donde sale vuelve a su sitio y las manos siempre arriba vale puede ser la altura del ombligo altura de cara o incluso altura baja lo que es ahí o a la cara vale entonces eso sería lo que es la frontal la practicamos en varios sentidos vale siguiente vídeo va sobre circulares laterales mejor siguiente vídeo será la derecha